Buenas noches, ahora en Canal Capital, las principales noticias de Bogotá y su región metropolitana. Estos son nuestros titulares. Bloqueadas las principales entradas y salidas de Bogotá. Desde la madrugada, los camioneros impiden el paso. Transmilenio reporta más de 900.000 usuarios afectados, 30 rutas alimentadoras interrumpidas y 29 buses zonales dañados. Espere reportes en vivo. Ministros y transportadores de carga en la misma mesa. Los diálogos se mantienen, aunque el gobierno no cede en el alza de la CPM. Hasta en un 100% subieron los precios de algunos alimentos. Los efectos del paro golpean, sobre todo, productos del llano. Nueva espera para el Hospital San Juan de Dios. La infraestructura solo se podría intervenir hasta 2029 por una disputa judicial. El gobierno nacional insiste en comprar el predio al distrito. Crece la preocupación por la disminución del nivel de los embalses. Chingaza está ahora por debajo del 50% de su capacidad. Gracias por preferirnos. Hoy ha sido un día de caos en la movilidad en Bogotá a causa de los bloqueos de los transportadores de carga, quienes reclaman por el alza en el precio del ACPM. Portales y estaciones de Transmilenio cerrados, largos desplazamientos de usuarios y extensos trancones han sido algunas de las consecuencias de esta protesta. Tenemos reporte en directo desde distintos puntos de la capital. Iniciamos en la Autopista Sur con Alexander Vera. Alexander, buenas noches y adelante. Caras y televidentes, muy buenas noches. Estamos justamente en la Autopista Sur y quiero mostrarles cuál es el panorama que está sucediendo en este punto, porque en horas de la tarde el grupo o un grupo de camioneros decidió bloquear este punto, exactamente frente a la terminal de transportes del Sur. Pueden ver ustedes la cantidad de gente que hay en este punto, son miles de personas que regresan a su hogar, algunos a Soacha, a Bosa y seguramente muchos al municipio de Sibaté. Muchas horas caminando, algunos dicen que vienen desde el centro de Bogotá, porque toda la troncal del Sur se encuentra bloqueada. También estuvimos haciendo un recorrido por distintas zonas del Sur de Bogotá, se registraron bloqueos en la avenida Boyacá al Sur y también en la avenida Caracas en el sector de Molinos. Más de 400 mil personas resultaron afectadas en esta zona de Bogotá. Caminar fue la única alternativa para miles de ciudadanos que debían llegar a su trabajo o lugar de estudio. Desde la madrugada, vías principales como la avenida Caracas y la avenida Boyacá al Sur estuvieron bloqueadas. Vengo de Portal de Usme, ya vengo una hora caminando, lo único que veo son cuatro o cinco camiones atravesados ahí en Molinos. Salía para Socorro, para correr el Transmilenio y pues vi que estaba cerrado y me tocó caminar hasta Santa Lucía. Y de Santa Lucía llegué al restrepo y me tocó devolverlo. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Algunos conductores afirmaron que seguirán bloqueando las vías, mientras no haya una solución a lo que ellos califican como injusto. Que suba la CPM gradualmente, no así de una, porque si no pues lo tira uno a la lona. Los peajes también, también caros, entiende, todo caro, entonces ya no da resultado, da, ya uno, ahí sí queda uno como salchichón de tienda colgado a toda hora. En la avenida Villavicencio, con carrera 82, la Asociación Colombiana de Grúas también rechazó el aumento del diésel. Que nos dejen también trabajar, que nos ofrezcan soluciones, ¿sí? Que no se nos incremente así como creció de una vez el ACPM, sino que sea algo moderadamente. Transmilenio reportó una afectación cercana a los 812 mil usuarios durante esta jornada de paro. Y en el norte de Bogotá y los municipios aledaños, también fue alterada la movilidad durante todo el día. En Chía está Lisset Martínez y nos amplía la información, Lisset. Karen Televientes, muy buenas tardes, yo los saludo a esta hora desde el municipio de Chía, a la altura de la Universidad de Cundinamarca, en donde persiste el bloqueo por parte de los transportadores de carga. Precisamente este punto en donde estamos, pues el bloqueo se evidencia en el sentido de las personas que vienen de Bogotá hacia los municipios de Chía, Cajica y Zipaquirá. Adicionalmente, lo que podemos contarles es que en este punto lo que está sucediendo es que los vehículos que vienen precisamente de Bogotá pues han tenido que subirse algunos por encima de la zona verde para hacer una especie de retorno y buscar, bien sea volver a Bogotá o vías alternas para ingresar al municipio de Chía. Pero también en el siguiente informe les vamos a contar lo que fue la movilidad, no solamente al norte de Bogotá, sino también aquí, en el municipio de Chía. Es preocupante la situación porque nosotros venimos de trabajar, estábamos en la universidad y pues ahora no tenemos para devolvernos para la casa, entonces pues no sabemos qué vamos a hacer. Jamie trabaja en la salida norte de Bogotá, pero vive en Guatavita. Los bloqueos intermitentes que iniciaron temprano en la autopista han sido su dolor de cabeza. Los conductores también parece que van a entrar en paro, no quieren llevar la gente, no quieren transportar, entonces no sabemos qué vamos a hacer. Necesitamos que le solucionen a ellos para que nos solucionen a nosotros, porque pues imagínense. María Ema también se vio afectada por los bloqueos que le impidieron llegar a su cita en la fiscalía en Zipaquirá a las 9 de la mañana. Vivo en una provincia que queda en límites con Boyacá y me implicó tres zonas a pie para bajar a la central. Está afectando mucho a los usuarios desde muy temprano, hay una afluencia de usuarios que están acabarados y no han podido llegar ni a sus trabajos ni a sus casas. Ambulancias y vehículos humanitarios también quedaron parados en medio del trancón ocasionado por los bloqueos. Los ciudadanos piden soluciones. Vengo desde la ciudad de Cartagena para salvar a mi familia que tiene movilizaciones médicas en ambulancia y eso me está afectando mucho. En Chía el panorama no fue distinto. También allí transportadores bloquearon vías para evitar más aumentos del precio de la CPM. ¿Cuánto consume un vehículo de carga, un vehículo como estos que ven a mis espaldas por kilómetro y yendo a Cartagena y yendo de Bogotá a Medellín y yendo de Bogotá a Cali? Entonces, ¿qué pasa? Eso nos afecta. Para los camioneros, la mayor afectación del alza de los combustibles es para los minoristas. Realmente estamos nosotros luchando por el pueblo colombiano, por el alza en la canasta familiar. Los manifestantes aseguran que su inmovilización se mantendrá hasta conseguir una respuesta gubernamental. Del norte de Bogotá pasamos ahora al occidente. En la calle 80 hubo bloqueos intermitentes, lo que obligó a los ciudadanos a caminar durante horas para llegar a sus lugares de estudio y trabajo. Andrés Zapata, ¿qué pasa en estos momentos, en ese punto? Carian, para usted muy buenas noches y para todos los televidentes, un cordial saludo. Les quiero enseñar el panorama a esta hora. Estamos a un kilómetro del puente de Guaduda que conecta con la calle 80. Son más de 100 carros que están ocupando dos carriles de la vía y solamente han dejado un carril. Los transportadores lo han llamado un corredor humanitario para que transiten los vehículos y las motos. Sin embargo, cada 15 minutos realizan bloqueos intermitentes que duran entre 5 a 10 minutos. Esto ha afectado a cientos de ciudadanos, pero también ha dicho Transmilenio y ha informado que el portal 80 se encuentra cerrado y las rutas están haciendo retornos en la avenida Ciudad de Cali. Más temprano hablamos con ciudadanos y esto nos dijeron. Algunos ciudadanos caminaron por más de 20 kilómetros para llegar al puente de Guaduda y conseguir un transporte que lo sacara del bloqueo. Como es de las 2 y 45 venimos caminando, vamos para el portal de la 80, nos dirigimos para Santa Librada. No me parece justo que hagan una cosa eso los conductores, pues yo sé que uno los entiende y todo, pero en ese momento no debían de hacer así porque nosotros somos todos los perjudicados los que trabajamos fuera de Bogotá. Yo vengo de allí, más arriba del puente de Siberia, ya tengo como 40 minutos caminando. En el recorrido encontramos a estas dos mujeres, quienes con quebrantos de salud no habían conseguido algo en que movilizarse. Terrible porque imagínese, uno cae bien enfermo y vea toda esta caminada. Acaba de salir de la terapia, terapias para cáncer. Me perjudica bastante porque no estoy acostumbrada a caminar a largo trayecto. Otros afectados fueron los conductores que no estaban bloqueando las vías, pero debieron estacionar su vehículo por temor a ser vandalizados por otros compañeros. Los agentes informaron que más o menos horas de las 12 y 20 cerraron la vía, que estaban apedreando los carros y quemando los vehículos aquí más abajito en pie del cementerio. Yo que soy un trabajador, que el carro no es mío, le llegan a hacer algo a este carro y tengo que apagarlo como nuevo. Los transportadores dejaron un solo carril como paso para que pudieran movilizarse los carros y motos y no afectar en su totalidad el tráfico. Los conductores nos han informado que ellos se quedarán esta noche si no llegan a algún acuerdo. Incluso ya han prendido fogatas para alimentar a cientos también de conductores que están aquí sobre la vía. Esta es la información. Por el momento, sin embargo, estaremos muy atentos a lo que ocurra en las entradas y salidas de este corredor vial. Andrés, muchísimas gracias por su información. Y en el Ministerio de Transporte se reúnen desde esta mañana varios ministros y representantes de los transportadores de carga. Cristian León, ¿se conocen detalles de este encuentro? Buenas noches. Karen, mucha atención porque conocimos que la Fiscalía abrió una indagación por los 36 bloqueos que se registraron en el territorio nacional, muchos de ellos en la capital. ¿Por qué se hace esta indagación? Bueno, veamos el comunicado y los argumentos que da la Fiscalía. Indican que se habría puesto en riesgo el acceso al derecho a la salud y también a la seguridad alimentaria de las personas que no pudieron llegar a sus destinos. Además, hace pocos minutos también habló el ministro del Interior, indicando que si no se levanta el bloqueo, no seguirán las conversaciones. Escuchemos. Solicitarles además para mantener ese diálogo y avanzar en las conversaciones, que no se afecte el derecho a la movilidad de la mayoría de los colombianos. Que no se afecte de ninguna manera esos derechos. Lo que pone una difícil situación en este momento, ya que según los transportadores, ellos no levantarán el bloqueo hasta que se derogue la resolución que quita ese subsidio a la CPM y al diésel específicamente. Entonces, es un choque de argumentos y declaraciones que han dado por su parte los transportadores y también el gobierno nacional. Nos encontramos en la sede del Ministerio de Transporte. A este lugar viene la ministra, también el ministro de Minas y el ministro del Interior para dar una declaración final y también para comunicarse en lo que queda del día con el sector de los transportadores de carga y verificar si se puede llegar a algún principio de acuerdo en esta última conversación del día. Estaremos atentos a lo que suceda, cómo transcurrió la conversación de la tarde y qué pasó con las diferentes declaraciones de los mandatarios. Aquí lo tenemos. No hubo acuerdo entre el gobierno nacional y los líderes del transporte de carga sobre el desmonte del subsidio al diésel. Es que el bolero lloriente de la CPM afecta a toda la economía, afecta al agro, afecta al campesino, afecta al estudiante, a todo el mundo. Seguimos en la misma. Hay dos puntos cruciales aquí. Es que el primero es derogar el alza de los combustibles, el acto administrativo. Y el segundo, sentarnos con el que nos debemos sentar con el presidente de la República. En Bogotá, cientos de miles de usuarios de transporte público estuvieron afectados. También los estudiantes de colegios públicos y hasta usuarios del sistema de salud. Las rutas de recolección de basura. Cerca de 80 rutas se han visto afectadas y por eso estamos trabajando y le pedimos en el marco del diálogo que está teniendo el gobierno nacional. Hablar con los líderes del bloqueo para que permitan el libre pasar de estas personas y que puedan ser atendidos en el sector salud. El comercio no se queda atrás y en apenas dos días ha sentido el impacto. La caída en las ventas del comercio supera el 80%. Y si bien desde FENALCO estamos en contra de ese incremento del precio del diésel escalonado, consideramos que deben buscar alguna alternativa diferente porque lo que estamos viviendo va a generar más inflación, más desempleo. Los bloqueos y cierre de carretera no solo interrumpen la vida diaria de los ciudadanos, sino que también generan millonarias pérdidas económicas y presionan al alza la inflación, afectando el costo de vida de todos. Por su parte, el presidente de la República aseguró. Desde el año 2019, el país no sube el diésel porque se congelaron los precios sin tener en cuenta que estos suben y que Ecopetrol, por ley, usa el precio internacional del petróleo para producir el diésel y la gasolina. Y escuchábamos la afectación económica que argumentan algunos sectores, pues también Transmilenio informó esa preocupación por los pasajes que se dejaron de validar en esta jornada. Recordemos que en este momento hay tres troncales que tienen estaciones cerradas. Y son la troncal de la décima, de la NQS Sur y también de la Caracas, es decir, la que va hasta el portal USME. Seguiremos informando lo que suceda desde esta reunión y, por supuesto, con todos los bloqueos en la ciudad. Continúen con más ahora. Cristian, muchísimas gracias por su información desde el Ministerio de Transporte. Y hasta en un 100% han subido los precios de algunos alimentos en Bogotá debido precisamente al paro de los transportadores de carga. Hoy es martes de mercado en Canal Capital y Daniel Ortiz recorrió la central de abastos. Preocupación. Ese es el sentimiento de los transportadores, comerciantes y compradores en Corabastos por las consecuencias que dejan hasta este momento los bloqueos en diferentes regiones del país. La comida se está dañando en las vías. Las vías están tapadas y estamos sufriendo porque hay mucho carro cargado todavía y se está madurando la comida. Ojalá arreglen para que le den prioridad toda la comida retenida. De los 1.400 vehículos que normalmente ingresan a la central de abastos cada día, solo lo están haciendo 980. En ese lugar se está garantizando una flexibilización de horarios. En cualquier momento estamos prestos a recibir tanto los vehículos como los productos. Los alimentos que empiezan a registrar desabastecimiento e incremento en sus precios son principalmente los que llegan desde los llanos orientales. El plátano, por ejemplo, duplicó su valor. La bolsa de plata mayor estaba entre 35 y 40 y ya hoy está a 70 mil pesos. Mientras en un día normal entran 50 viajes de yuca, hoy solo llegaron 14 y el precio de 30 kilogramos pasó de 50 a 90 mil pesos. Total desabastecimiento y los precios totalmente altos. La canastilla de papaya pasó de 30 mil a 50 mil pesos y del maracuyá ya no hay rastro en los locales. Lo que había ayer, era acá hoy, porque anoche no entró nada, nada de maracuyá, nada. Los transportadores que alcanzaron a llegar antes de los bloqueos en algunas zonas de ingreso a Bogotá no tienen claro qué harán durante los próximos días. Pues esperar a ver, porque no nos podemos ir a arriesgar a que nos rompan el carro o a tener pérdidas más. Tenga en cuenta que durante estos días va a encontrar precios muy elevados en los alimentos y recuerde que el próximo martes es de mercado y ustedes y yo tendremos una cita desde otra plaza de la ciudad. La policía mantiene un dispositivo de seguridad para vigilar los puntos de concentración del paro de transportadores en el país. En 11 departamentos han hecho bloqueos y Bogotá es una de las ciudades con mayor afectación. Desde el centro de control, la policía monitorea las principales ciudades del país en donde se ha registrado mayor afectación por el paro de transportadores. Tenemos 81 actividades de manifestación pública en el país, de esos son 29 bloqueos permanentes, 37 bloqueos intermitentes, 14 concentraciones y una movilización en 55 municipios del país, un aproximado de 2.300 personas y 537 vehículos. La fiscalía acompaña las manifestaciones en caso que se presente algún delito cuando los conductores mantengan bloqueadas las vías. El daño en bien ajeno donde los derechos fundamentales también se vean afectados y bueno eso ya será valoración pues en conjunto con las entidades con las que nos estamos apoyando con Policía Nacional quien finalmente tiene también la logística y está en los lugares. Respetando los derechos humanos, pero si es necesario hacer uso de la fuerza lo haremos a través de las unidades de diálogo y mantenimiento del orden y los dispositivos especiales acompañados por supuesto de las autoridades, especialmente la personería, la defensoría. La policía reportó que en esta jornada no se han presentado capturas. Y en otras noticias del día, la administración distrital anunció acciones legales como respuesta a la terminación unilateral del contrato para restaurar el hospital San Juan de Dios. Recordemos que esa decisión fue tomada tras la interventoría de la Supersalud y hace parte de un nuevo capítulo en las diferencias entre el gobierno nacional y el de la ciudad. El hospital San Juan de Dios sigue desmoronándose y su abandono es evidente con cada día que pasa en desuso. El gobierno distrital fue demandado por incumplimiento por la firma española Copasa después de que la Supersalud terminara el contrato de manera unilateral. La red Centro Oriente las cuantifica en algo más de 4 billones de pesos, esto como un lucro cesante, la imposibilidad de realizar una serie de contratos y beneficios que iban a tener la ciudadanía en materia de salud. Y en los próximos días tendrán noticia de las acciones emprendidas por el Distrito Capital. La discordia es más evidente en el manejo de la Torre Central, terminada en 1952, 230 años después de la fundación del hospital original. Hoy, el gobierno nacional plantea comprarle los predios al distrito. Dentro de las discusiones patrimoniales lo que nos interesa es la consolidación, conservación de ese conjunto patrimonial San Juan de Dios, justamente que se pueda dar el equilibrio entre conservación e innovación. El predio alberga un complejo de más de 20 edificios que pertenece a la Secretaría de Salud. Su avalúo estimado es de 400 mil millones de pesos. El gobierno nacional comprará este complejo y construirá allí los servicios para la ciudad y para el país. Estamos dispuestos a aceptarnos, pero siempre guardando la norma. Hoy también se conoció que el Consejo de Estado admitió una demanda contra la Supersalud por la intervención en la subred Centro Oriente, de la cual hace parte el San Juan de Dios. Crece la preocupación por la caída sostenida en los niveles de los embalses en Cundinamarca. La mayor alerta es por el sistema Chingaza, que volvió a estar por debajo del 50% de su capacidad. Durante más de tres semanas, la ausencia de lluvias ha impactado los niveles de llenado de los embalses. El sistema de Chingaza, que abastece la mayor parte de Bogotá, apenas llega al 48,91%. Estamos un metro cúbico por segundo por encima, pero el mismo acueducto puede regular y cerrar la válvula y la empresa de acueducto puede ella misma determinar el racionamiento. Autoridades ambientales anunciaron el monitoreo continuo de los afluentes hídricos en Cundinamarca, mediante estaciones satelitales, automáticas y convencionales. En las últimas tres semanas hemos tenido unas temperaturas muy altas en la cuenca alta, media y baja del río Bogotá. El estado de los embalses hoy, desafortunadamente, no es el ideal. La mayoría de los embalses se encuentran con tendencia a la baja. Los embalses de Neusa, Cisga y Tominé tienen un nivel del 56,58%, mientras que el agregado sur compuesto por los embalses de Chizacá y Regadera alcanzan el 92,81%. La invitación a todas las empresas de servicios públicos domiciliarios para que implementen sus planes de contingencia tendientes a garantizar la disponibilidad de recurso hídrico. Los expertos temen que no se cumpla la meta de llegar a octubre con el sistema Chingaz en un nivel de llenado del 70%. Llaman a la ciudadanía a cuidar el agua. Los pronósticos del IDAM indican que las lluvias más fuertes podrían tardar hasta el mes de octubre. A partir de hoy, hasta el próximo 8 de septiembre, familias víctimas del conflicto residentes en Bogotá podrán acceder a subsidios para comprar vivienda. Aquí les contamos qué requisitos deben cumplir. El sueño de muchas familias capitalinas es poder tener vivienda propia. Mediante el programa Oferta Preferente, se busca entregar subsidios para la adquisición de vivienda BCVIP para familias víctimas de conflicto que vivan en Bogotá. Esta es la primera feria del plan Mi Casa en Bogotá. Será virtual para las víctimas del conflicto. Los subsidios van entre 10, 20 y hasta 30 salarios mínimos correspondientes hasta 39 millones de pesos. Algunos requisitos que deben cumplir son no tener ingresos superiores a cuatro salarios mínimos, no ser propietario de vivienda en territorio nacional, no ser beneficiario de otros subsidios de vivienda, entre otros. Nos marca un hito importante en la política distrital de vivienda frente a la historia de la ciudad. Eso nos abre la oportunidad de que 60 mil bogotanos o familias bogotanas puedan acceder a proyectos de vivienda de interés social. Estos subsidios de vivienda para familias víctimas de conflicto aplicarán en urbanizaciones ubicadas en localidades como Usme, Suba, Santa Fe y Fontibón, que forman parte del programa Oferta Preferente. El próximo viernes iniciará el proceso de retorno de los indígenas asentados en el Parque Nacional. La jornada empezará con actos simbólicos y espirituales. 288 familias en Vera, integradas por 702 personas, retornarán a los municipios de Pueblo Rico, en Rizaralda y Bagadú, en El Chocó. 39 hogares serán reubicados temporalmente y 11 integrantes de esa comunidad ancestral se integrarán en la ciudad de Bogotá. Se espera que los buses partan el fin de semana hacia esos departamentos del occidente colombiano. El viernes tendremos un acto en el Parque Nacional y arranca ya nuestra operación retorno por la paz y la vida del pueblo en Vera. Hoy fue aprobada la adición presupuestal que solicitó la Alcaldía de Bogotá para ampliar su inversión en varios proyectos. La plenaria del Consejo dio vía libre a la adición de 690 mil millones de pesos con 36 votos a favor y 7 en contra. Movilidad, educación, salud e integración social recibirán un 64% del presupuesto. La proyección para el año 2024 aumentó de 33,2 billones de pesos a 37,7 billones de pesos. Fortalecer la inversión social, en segunda medida aumentar los recursos para infraestructura, que son recursos que dinamizan la economía, y tercero también aumentar los recursos para la seguridad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Deportes. Colombia juega esta noche ante Camerún, la posibilidad de la segunda victoria en el campeonato mundial. Y mientras las jugadoras de la selección viven el momento soñado, otras anhelan poder disfrutar de esos instantes. Tener un mundial en nuestro país despertó la ilusión de las jugadoras bogotanas de poder vestir la tricolor. Tenerlo tan cerca, pero verlo desde la barrera, una sensación que cuesta manejar. Yo creo que para todas las deportistas que jugamos fútbol es un sueño representar los colores de Colombia y estar ahí en un mundial. Sí, hablamos del mundial sub-20 y esa ilusión de estar en la cita más importante de la categoría, y que para algunas jugadoras todavía no se cumple. Uno viendo el potencial uno cree y está seguro que podría estar ahí. Pero la convicción es diferente de la realidad, y es que materializar los sueños no siempre se dan en el momento que se desea. A veces duele. Es fuerte porque tú no sabes qué hacer, cuál es tu sueño, si estudiar, si trabajar, entonces es complejo. Y esa sensación que algunas experimentan, otras las imaginan. Uy, no sé, yo creo que es una experiencia muy chévere y muy profesionalmente. ¿Y en los técnicos es igual? Por supuesto, total, yo creo que trabajamos para ello, ¿no? Indiscutiblemente sabemos que es un proceso. En el fútbol hay que hacer una escalera y lo tenemos totalmente claro. Pero mientras ese anhelo se cumple, lo primero es aceptar el momento. No bajar los brazos porque es el último que podemos hacer y darnos a mostrar cada torneo que tengamos acá, este torneo que tenemos ahorita nosotras. Darnos a mostrar y demostrarles al cuerpo técnico de la Selección Colombia que nosotros también tenemos capacidades. Así es, los procesos de todos no son iguales y llegar al objetivo no se da en el mismo tiempo. Lo que sí es seguro es que el apoyo a la Tricolor está y la energía estará puesta en que el conjunto nacional esté en el último partido del torneo, la final del mundo. Una sola voz, un solo cuerpo en el escenario y todo un universo de emociones se despliega ante nuestros ojos con el monólogo, la forma más pura y desafiante de hacer teatro. El sexto festival de monólogos A Una Voz nos invita a descubrir el poder de la palabra. Un monólogo también tiene mucho que ver con esa perspectiva personal. Vamos a encontrar temas raciales, vamos a encontrar temas psicológicos, temas del alma. Estuve deprimida caminando por una calle oscura, esperando que un hombre tratará de quitarme la cartera y luego me robara el corazón. Y si aún se preguntan qué lo diferencia de otras obras. Vamos al teatro y toda la magia del teatro, todo el aparataje, la luz, la música, la historia, todo está puesto en una sola persona. Y sobre el trabajo, ¿qué hay detrás? Porque creen que por estar solamente una actriz es fácil, ¿no? No, es más complejo. El trabajo de la actriz individual, luego el trabajo colectivo, los ensayos, repetir para no repetir. Cuidadito con lo que vas a decir. Ese señor y yo nada. Me haces el favor y te vienes a limpiar las cosas. Para quienes buscan una experiencia que toque las fibras más sensibles... Venir a ver un monólogo es un momento tan íntimo y tan personal con el intérprete, con esa persona que está ahí parada dando su alma y poniendo todo para su historia, que es una oportunidad imperdible para ver. El evento reunirá a seis compañías locales y dos nacionales, todas ellas dispuestas a explorar los rincones más profundos de la condición humana. Y hasta aquí la información, Karen. Nos vemos mañana con mucha más cultura. Mireia, muchísimas gracias y así finalizamos nuestra emisión informativa del día de hoy. A todos ustedes, gracias por su compañía y que tengan una feliz noche. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.